Así se vive la homofobia en Chiapas. A mí por ser lesbiana me quemaron con gasolina. La vía pública que te insultan, te ofenden, o las burlas, las críticas. Yo por ser chica trans me han violentado, me han discriminado, me han gritado en la calle. Por el hecho de ser drag, a veces he tenido discriminación en algunos tantros, en algunas presas. A lo mejor a veces no tenemos el trabajo y tampoco el apoyo. Este 17 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Y en Chiapas, la comunidad LGBTIQ+, protestó frente al Congreso del Estado para demandar los pendientes legislativos. En Chiapas, las personas trans no tienen reconocido su derecho a la identidad, por lo que no existe un procedimiento que les garantice hacer las modificaciones a sus documentos de identidad. Ello les limita las posibilidades de acceder al empleo, la educación, la salud y la justicia. Recordaron las cifras que en 2017 arrojó la Encuesta Nacional sobre Discriminación, las cuales calificaron de preocupantes. El 33% de mujeres y el 41% de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa, en tanto que el 30% de mujeres y el 35% de hombres no aceptarían a alguien homosexual. Siete de cada diez personas LGBTIQ expresaron haber vivido y sufrido discriminación. Enfatizaron en la postura homofóbica que ha mostrado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que dirige Juan José Cepeda Bermúdez, toda vez que no resuelve los asuntos de la población gay. Y esto se traduce en una política violenta contra los derechos. Ya que los diversos expedientes de quejas relacionados con lesbomaternidades infantiles, trans e identidad de género no han sido resueltos a la fecha. Finalmente, lamentaron las acciones de las terapias de reconversión sexual, que terminan siendo mecanismos de tortura, violencia y hasta secuestro. Que pretenden corregir la orientación sexual y la identidad de género a través de procedimientos que conllevan a la privación de la libertad, tortura, aplicación de medicamentos o sesiones en las que la persona es obligada a escuchar argumentos del rechazo de sus familias, sin que a la fecha se hayan prohibido estas prácticas en Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.